Anteriormente conocimos al personaje de Strelitzia y supimos que este personaje fue elegida para formar parte de los cinco líderes de los dientes de león y que sentía una gran necesidad por conocer y hacerse amigo del jugador. Pero esta nunca llegó a decidirse a hablarle y justo el día que quería ir a hablarle al jugador para contarle que ella será un diente de león, una sombra misteriosa acabó asesinándola. Mientras los demás miembros de los dientes de león esperaban al último miembro elegido por la maestra Ava, en su lugar, Laurean apareció sustituyendo al personaje de Strelitzia, haciéndonos pensar a todos en un principio que fue él quien acabó asesinando a este personaje. En este vídeo vamos a continuar resumiendo la historia de Kingdom Hearts Union Key Cross y vamos a ver por qué Laurean no fue realmente quien asesinó a Strelitzia. Así que, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Daniel y hoy vamos a continuar con la historia de Kingdom Hearts Union Key Cross. Esta parte de la historia comienza con una escena donde Laurean tiene una conversación con una chica llamada Erlena, cuya apariencia nos recuerda muchísimo a Laxen. Pues Laxen se trata, nada más y nada menos, que de su incorpóreo y aquí se nos empieza a explicar un poco la relación que tienen Marluxia y Laxen. En esta conversación que mantienen ambos personajes, Erlena le pregunta que si Strelitzia ha desaparecido. Laurean le responde que sí, pero que no tiene ni idea de cómo ha podido pasar. Además le dice que lo único que mencionó Strelitzia la última vez que éste la vio fue su nombre, el nombre de Erlena, y que ambas habían coincidido varias veces en el mismo equipo, por lo que acude a ella para intentar saber lo que le ocurrió a su hermana. Y sí, habéis oído bien, Laurean es el hermano mayor de Strelitzia y ése está averiguando qué le pasó a su hermana menor. Erlena le cuenta que ella iba la mayoría del tiempo por su cuenta y que no se puede decir que eran especialmente amigas del todo, ya que apenas hablaban la una con la otra, salvo cuando tenían que comentar algo acerca de las misiones que ambas realizaban juntas. Laurean comenta que Strelitzia no estaba del todo segura en querer unirse a los dientes de león, pero que él de alguna forma logró convencerla y después de aquello no tuvo más ocasión de verla antes de que ésta terminase desapareciendo. Erlena le dice que en las últimas veces que ella vio a Strelitzia, ésta siempre estaba sentada en la plaza de la fuente donde parecía que estuviera esperando a alguien. Además, hace un esfuerzo en recordar el discurso que dio la maestra Abba en la plaza de la fuente, diciéndole a todos los portadores que las uniones acabarían enfrentándose las unas con la otra. Pero que aquello fue una falsa alarma y que la desaparición de Strelitzia fue por aquel entonces. Laurean se para un momento a pensar en lo que acaba de decir Erlena y cae en la cuenta de que aquel discurso no fue una falsa alarma, pues la guerra de la llave espada sí que ocurrió realmente. Entonces aquello debió ser uno de los recuerdos otorgados para que olvidasen todo lo relacionado con la guerra de la llave espada para que ésta no volviera a ocurrir. Además, Laurean descubre que Strelitzia aún no había desaparecido antes de que estallase la guerra de la llave espada, por lo que no pudo haberse involucrado en ella. Erlena, en un intento por querer ayudar a Laurean, recuerda que su Chirici y el de Strelitzia eran amigos, así que lo acaba invocando para preguntarle si alguna vez hablaron de ella antes de que ésta desapareciese. El Chirici le cuenta que la última vez que habló con ella, Strelitzia estaba buscando a alguien y que no sabía ni siquiera su nombre, pero que sentía mucha curiosidad por esa persona y quería invitarla a formar parte de los Dientes de León. El Chirici de Erlena recordó que la última vez que vio a Strelitzia, un grupo entró en su casa y coincidiendo de que por aquel entonces se nombraron a los nuevos líderes de las uniones, el Chirici logró reconocer a uno de los que entraron en la casa de Strelitzia, que fue a Skult. El Chirici recordó a Skult. Laurean, al escuchar el nombre de Skult, se pone en marcha el estudio de los líderes en la Torre de Albaburgo para hacerle una visita, y mientras Erlena visita el lugar donde fue vista Strelitzia por última vez pensando que allí podría encontrar alguna pista. Después cambiamos de plano y vemos a Laurean llegar al estudio de los líderes para hablar con Skult, y en la sala, aparte de Skult, también se encuentran Ventus, Brain y Ephemer. Laurean le dice a Skult que quisiera comentarle algo y le cuenta todo lo sucedido con Strelitzia para ponerla al corriente y averiguar qué ha podido pasar. Skult dice no poder ayudarlo y Laurean piensa que ese alguien puede que sea la clave para averiguar lo que le ha pasado a su hermana. Entonces Brain le comenta que su hermana, antes de las campanadas que anunciasen la guerra de la llave espada, estaba en busca de ese alguien para que se uniera a los dientes de león. También deduce que ese alguien no se encontraba en la plaza de la fuente el día que Abba dio el discurso y finalmente cae en la conclusión de que ese alguien es una persona que acabó luchando en la guerra de la llave espada. Ephemer interrumpe diciendo que cree saber quién es ese alguien, alguien poco hablador que no se unió a los dientes de león, y entonces Skult también cae enseguida de quién se trata. La escena acaba con Ephemer diciendo que ese alguien es amigo suyo. Y tras la conversación en el estudio de los líderes, Ephemer junto a Laurean van a visitar al jugador para intentar averiguar algo más acerca del paradero de Strelitzia. Pero el jugador acaba diciendo que no puede ayudarlo, pues nunca llegó a conocer a Strelitzia, y Laurean dice sacar una conclusión de todo esto, pero no menciona cuál es, y termina diciendo que tiene que marcharse para cumplir con otro compromiso que lo requiere. Nuevamente se reúne con Erlena, diciéndole que ha conseguido averiguar algo más. Erlena le comenta que también ha descubierto algo. Esta le cuenta que cuando Lurian se fue, su Chirici y ella se adentraron dentro del edificio donde Strelitzia fue vista por última vez, y allí vieron lo que parecía el fantasma de Strelitzia agarrando a su Chirici en brazos. Laurean fue corriendo hacia el edificio eufórico para ver si su hermana aún seguía allí, pero no obtuvo resultados. Entonces Erlena le comenta que no la han vuelto a ver. El Chirici dice haber recordado algo más cuando habló por última vez con el Chirici de Strelitzia, y es que este le comentó que Strelitzia quería que el jugador se uniera a los dientes de León para evitar la guerra que está por venir, refiriéndose a la guerra de la llave-espada. Erlena mencionó que la maestra Abba también habló de una guerra, pero que esta nunca llegó a ocurrir. Realmente sí que ocurrió, pero esos recuerdos fueron sustituidos, y es algo que Laurean sabe. Además, Laurean dedujo que Strelitzia sabía de alguna forma que la guerra terminaría ocurriendo, pero no sabe de qué forma se dio cuenta su hermana de ello. Y aquí es donde acaba esta pequeña subtrama de Laurean buscando un poco el paradero o la razón de la cual hizo que Strelitzia terminase desapareciendo. Dejo el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. De ser así, podéis pegarle un mega like a este vídeo, y ya sabéis que cualquier comentario que escribáis es bienvenido. Si no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, adiós.